Todos los amigos de Shellain Focus que puedan nominar a las personas que consideren son aptas para obtener el reconocimiento del botón de oro de la Casa de la Cámara. Tenemos tres categorías y la primera de ellas es el quetzalteco, la institución quetzalteca que ha aportado a la cultura de nuestra ciudad. La segunda es un nacional o institución nacional y la tercera es un extranjero destacado o una institución que también haya aportado invaluablemente a nuestra cultura quetzalteca. También, pues esto es el marco al aniversario de la Casa de la Cultura, quien cumple 58 años este año. El botón de oro se va a estar entregando en la noche del galardón cultural, en donde también se va a estar entregando el reconocimiento de embajadores de Shellain. Son personas que viven fuera de Cetzaltenango y que han trascendido donde se desenvuelven. Ellos se convierten en promotores turísticos y culturales y no importa el área en donde ellos se hayan desarrollado. Para el botón de oro pueden nominar a las personas a casadelaculturadeoccidente.com y los embajadores de Shellain pueden ser a ofiturismomunichella.com Las convocatorias se cierran este miércoles 5 a las 6 de la tarde e invitamos a todas a que puedan enviarnos los nombres y hojas de vida de las personas que consideren pueden participar en este evento. La noche del galardón cultural se lleva como segundo año consecutivo y va a ser el día jueves 13 de diciembre a partir de las 6 de la tarde en el Salón de Honor del Palacio Municipal.